Porque es la única forma de obtener algo para salvar entre 3 o 4 vidas. O sea, la sangre por ahí, aunque por ahí cueste creerlo, es un recurso en donde nosotros necesitamos de otro ser humano para salvar vidas. Si se podría por ahí abrir una canilla y sacar sería lo espectacular, pero no es así. Siempre se necesita de la buena voluntad de otro ser humano. Y voluntario, porque el donante voluntario, o sea, que es aquel que no le importa hacia quién va esa sangre, sino simplemente el hecho de que va a salvar vidas, es también una sangre mucho más segura. Porque es aquel que está comprometido en lo que es la donación de sangre y en seguir un hábito de vida saludable. En realidad, el proceso en sí es una entrevista, o sea, pasan por la entrevista, que son 5 a 7 minutos. Y luego se procede a lo que es la extracción, le damos un refrigerio y nada más. O sea, en total serían unos 15 minutos con recuperación y todo. Pero tampoco hay mucha espera, o sea, nosotros siempre cuando hay mucha espera, y hoy haciendo el calor que hace, lo que invitamos es que también pueden ir a donar al Hospital San Martín o al Hospital San Roque. O sea, nosotros siempre insistimos en esto. Nos importa que la gente concurra a donar sangre, no importa el lugar que sea, sino donde se sienta cómodo. Lo importante es concientizarse y cambiar, ¿no es cierto?, por ahí la cabeza, en que hay que convertirse o hay que tratar de donar sangre en forma voluntaria. ¿Qué edades hay que tener para ser donante voluntario? Entre 18 y 65 años, con 17 años se puede con autorización de los padres. Después, aquellos que se hayan hecho cirugías, tatuajes, acupuntura, perforación en orejas, debe cumplirse un año y ya pueden donar. Y el que ha tenido hepatitis, hasta cumplido los 13 años, no hay ningún problema poder donar. ¿Va a haber otra colecta en los próximos días? ¿Qué se puede contar al respecto? Sí, por iniciativa del programa, junto con el Ministerio de Salud, vamos a poner en marcha las colectas de sangre, no solo acá en Paraná, sino también de vuelta en el interior. Y bueno, acá la que tenemos próxima ya programada es el 14 de noviembre en la Plaza Mansilla. ¿El horario que va a hacer esa colecta también? De 7 a 11. Nosotros generalmente el tiempo que estipulamos es de 7 a 11 porque estas unidades de sangre se tienen que llevar, se tienen que procesar y tenemos tiempos, no es cierto, para eso.